¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver ecuaciones polinómicas, o más bien ecuaciones de grado mayor que 2, ¿vale? Como las de grado 1 son fáciles, las de grado 2 lo que hacemos son las ecuaciones, las fórmulas de la ecuación de segundo grado, en las de grado 3 tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Concretamente en este vídeo tengo 3 ecuaciones preparadas, ¿de acuerdo? Unas más sencillas que otras, pero para que veáis un ejemplo de cada una de ellas, ¿vale? ¿Cómo las vamos a resolver? Pues para resolverlas vamos a hacer uso de Ruffini, ¿vale? Esa herramienta tan sencilla, tan sencilla, que nos va a ayudar bastante. Y alguna vez también, sobre todo de cara al final de cada una de ellas, haremos uso de las ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Venga, vamos a por la primera. Fijaros, tenemos x a la 3, x a la 2, x y terminos en x, ¿de acuerdo? Lo primero que me tengo que fijar es si tengo término independiente sin x, ¿de acuerdo? Si aquí veis una x, lo primero que tendríamos que hacer es extraer factor común, pero bueno, no es este caso. Así que como ya es una de grado 3 y las tengo colocadas muy importantes de grado mayor a grado menor, lo que hacemos es ponerlo en posición Ruffini. Recordad, en posición Ruffini solo se ponen los números, ¿de acuerdo? Y hacemos la cajita esta que caracteriza a Ruffini. Primer truco que tenemos que saber de cara a Ruffini. Si yo a la hora de sumar todos los números de arriba, esa suma me da 0, es si pongo aquí 1, ¿no? La primera solución que vamos a encontrar sería 1, este 1, hará 0, ¿de acuerdo? El resto de Ruffini. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que en Ruffini el resto sea 0, ¿vale? Puesto que si el resto es 0, hemos encontrado una de las soluciones. En este caso, 1 y 11 serían 12, menos 6 menos 6 es menos 12, o sea que 12 menos 12 es 0. O sea que yo ya sé que poniendo aquí un 1, el resto me va a dar 0. Vamos a comprobarlo. Recordad que para hacer Ruffini, este baja aquí, y ahora simplemente se multiplica y se suma, ¿de acuerdo? Bueno, menos 6 más 1 es menos 5, por 1, menos 5, 6, por 1 es 6, más 6, 0. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera solución. Nuestra primera solución, x igual a 1. Así que lo vamos a poner así. Bueno, vamos a poner las dudas. Cuando nos quedan 3, ya podemos hacer uso de la ecuación del segundo grado, porque esto sería lo mismo que x al cuadrado menos 5x más 6, ¿de acuerdo? De acuerdo, términos en x, x a la 1 y x a la 2. ¿Qué es lo que hago? Resolver esta ecuación de segundo grado bastante sencilla. Pues vamos a ponerlo. x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por 1 es 4, por 6, 24, partido de 2a, que sería 2. ¿De acuerdo? Entonces, 25 menos 24 es 1, raíz de 1, 1. 5 más 1 partido de 2, y 5 menos 1 partido de 2. 6 entre 2 es 3, y 4 entre 2 es 2. Ya tendremos las tres soluciones. Las tres soluciones de la observación es x igual a 1, x igual a 3, y x igual a 2. ¿Vale? ¿Habéis visto que es sencillo? Venga, pues borro y vamos con el segundo ejemplo. Bien, vamos a poner el segundo ejemplo. Fijaros, en este ejemplo lo único que tenemos de diferente con respecto al anterior es que tenemos que hacer unas multiplicaciones previas, ¿vale? Tenemos que hacer unas distributivas para ir preparando nuestra ecuación, ya que así como está, no lo podríamos trabajar. ¿De acuerdo? Así que como tenemos distributiva, recordad que este multiplicaría a los dos. Y ojo con los signos. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso esto se quedaría 4x a la cuarta, menos 12x a la 3. Aquí esto no hace nada, de momento está como está. más 30x, más 30, igual a 23x al cuadrado, menos 23x. ¿De acuerdo? Bien, hay quien puede pensar, vale, pues ahora resuelvo esta ecuación y resuelvo esta ecuación. No, tenemos que llevarlo todo al primer miembro, ¿de acuerdo? Igualarlo a 0. Y una vez ya que lo tenemos igualado a 0, lo que hacemos es resolver la ecuación. ¿Vale? Así que si os parece bien, lo que vamos haciendo es ir ordenándolos ya de mayor a menor grado. ¿De acuerdo? Entonces, 4x a la cuarta, creo que es el único que hay, no hay más. Ahora vamos a ir poniendo la 3. menos 12x a la 3, creo que no hay ninguno más a la 3, a la 2, más 2x a la 2. Este estaría, y este como está en ese miembro, al pasar a este, cambia de signo. Así que de menos de más, pasa a menos. ¿De acuerdo? Ya tendríamos este. Ahora voy con los de x, más 30x. Este, pasaría aquí sumando, más 23x, más 30, igual a 0. ¿Vale? Ya casi la tenemos preparada. ¿Qué hacemos ahora? Pues juntar aquellos que podamos. Este, pues 4x a la cuarta. Menos 12x a la 3. 2, menos 23, menos 21x al cuadrado. De igual que sea con valores altos, ¿de acuerdo? Son números y pueden salir. Ahí, más 53x, más 30, igual a 0. ¿De acuerdo? Tenemos una ecuación de grado cuarto, así que lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestra posición de Ruffini. 4, menos 12, menos 21, 53, y 30. Vamos a ver si nos funciona el truco en este caso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eso se quedaría menos 33, así que en este caso el truco no funciona porque tendríamos otros más grandes. ¿Qué voy a hacer? Lo primero es pensar en los divisores del término independiente. Que podrían ser 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Podríamos llegar así sucesivamente, 5, menos 5, ¿vale? El 1 ya sabemos que no es, ¿vale? Así que puede ser que sea el menos 1. Así que ahora nos toca empezar a probar, ¿vale? Voy a probar con el menos 1. Menos 1 y bajo el 4. Menos 4, menos 12, menos 16 por menos 1, 16. 16, 16, menos 21, se queda menos 15. Menos 15, 15, 15, 15, se quedaría, esta suma se quedaría 68, que por menos 1, vaya. Pues en este caso no vamos a tener la ocasión de acertar, ¿de acuerdo? Así que empezamos otra vez. Ya sabemos que el menos 1 tampoco puede ser. Pues vamos a probar, por ejemplo, este tampoco. Pues vamos a probar con el siguiente. Siempre vamos a probar de menos a mayor, ¿vale? Vamos a probar con el 2, por ejemplo. Bajamos el 4. 2 por 4, 8. 12 más 8, menos 4, menos 8, menos 29. Por 2, se quedaría menos 58. Menos 53, se quedaría menos 5, que por 2, tampoco. Vaya, pues hemos tenido suerte. Vamos a probar con el menos 2, ¿de acuerdo? A veces pasan estas cosas, ¿de acuerdo? No por ello significa que vamos mal. Así que el 2, de momento, lo tanchamos también. Así que vamos a probar con el menos 2. Bajo el 4. 2 por menos 4 es de los 8. Menos 20. Por 2, esto se quedaría 20. 40, perdón. Menos 21, se quedaría 19. Por menos 2, menos 38. Esto se quedaría 15, que por menos 2 sería menos 30. 0, vaya. Ya tenemos nuestra primera solución. X es igual a menos 2. Todavía no podemos hacer ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Porque tenemos 4. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues probando con Ruffini una vez más, ¿de acuerdo? Que este menos 2 haya salido una vez, no significa que pueda volver a salir, ¿de acuerdo? Así que yo no voy a probar por si acaso. Así que voy a poner el menos 2. Menos 8. Eso se quedaría menos 28. Por 2 se quedaría 56. Y 59 ya se nos va bastante. Así que el menos 2, en este caso, no repite solución, ¿de acuerdo? Vamos a probar con el 3. Este ya no lo tendríamos, vamos a probar con el 3. El 3 lo pondríamos aquí. El 4 baja, 3 por 4, 12. Esto se quedaría menos 8. 3 por... Menos 8 es menos 24. Menos 24 y 19. Se nos queda menos 5. Y 3 por menos 5, menos 15. Y se hace 0. Ya tenemos la segunda, que sería x igual a 3, ¿vale? Esto es menos 2, que va a tener que se junta aquí. Y ahora ya tenemos la ecuación de segundo lado, ¿de acuerdo? Que se quedaría 4x al cuadrado, menos 8x, menos 5. Y lo igualamos a 0. Lo voy a resolver aquí, ¿de acuerdo? Donde x es igual, menos b, menos 8, 8. 8, más menos la raíz cuadrada del b al cuadrado, que sería 68 por 8, 64. 4, menos 4 por a y por c. 4 por 4, 16. 16 por 5, se nos queda 80, más 80, partido de 2a. 2 por 4, 8. 80, más 64, se nos queda 144, y la raíz de 144 es 12. Así que se nos queda 8, más 12 partido de 8, y 8 menos 12 partido de 8. Esto se quedaría 8 más 12, 20 partido de 8, que simplificado sería 5 medios, ¿de acuerdo? Lo hemos dividido entre 4, y 8 menos 12 se quedaría menos 4 partido de 8, que esto es menos 1 medio. Siguientes soluciones, x es igual a 5 medios, y x es igual a menos 1 medio. ¿De acuerdo? Y estas serían las 4 soluciones que se nos quedan en nuestra ecuación de grado cuarto. O sea que vamos bien, tenemos 4, cuarto grado, 4 soluciones, ¿de acuerdo? Habéis visto que no porque algunos, algunos de los del principio no salgan, no significa que nos tenga que salir. Ruffini a veces es así de característico, ¿de acuerdo? Venga, pues borro, y voy a por el último ejemplo. Bien, venga, vamos a por el último ejemplo, ¿de acuerdo? Se parece bastante al de antes, tenemos igual, paréntesis, tenemos que hacer multiplicación y hacer distributivas, ¿de acuerdo? Venga, vamos a poner, esto se quedaría x a la cuarta menos x a la 3 menos 6x cuadrado, ¿vale? Y este de aquí se quedaría 3x cuadrado menos 9x. Igual que en el caso anterior, todo al primer miembro, ¿de acuerdo? Entonces, esto se quedaría x a la cuarta, no hay más x a la cuarta, 1x a la 3 menos x a la 3. Este pasaría restando menos 6x cuadrado menos 3x cuadrado y este que está con menos pasaría con más, más 9x, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hago ahora? Juntarlo igual que antes, esto se quedaría x a la cuarta menos x a la 3 menos 6 menos 3 menos 9x al cuadrado más 9x igual a 0. Y aquí no había puesto el igual a 0, perdonad. ¿Qué pasa en este caso? En este caso no tengo término independiente y es lo que decía en el primer ejemplo. Cuando no hay término independiente, lo primero que hacemos es sacar factor común. ¿Qué factor común vamos a sacar? La más pequeña de las x que tengamos. En este caso es x a la 1, pues esto es x a la 3 menos x a la 2 menos 9x más 9 igual a 0. Una vez que saco factor común, yo ya sé que mi primera solución es x igual a 0. Fijaros porque si sustituyo por 0, 0, 0, 0, 0, 0 es igual a 0, por tanto hemos cumplido la primera premisa. ¿Qué hacemos ahora? Pues esto que se me queda aquí es una ecuación de grado 3 y la ponemos en posición por finir. 1 menos 1 menos 9 es 9 y en este caso 1 menos 1 es 0 y 9 menos 9 es 0. Bueno, sí sabemos que el 1 es solución, así que no tenemos que estar buscando mucho. Y como es de grado 3, vamos a pasar a la de grado 2 en un periquete. 1 por 1 es 1, 1 menos 1 es 0, 1 por 0 es 0, menos 9, menos 9 es 0. ¿Seguna solución? x igual a 1. Y se me queda una ecuación de segundo grado incompleta, donde x cuadrado menos 9 es igual a 0. Muy fácil, x cuadrado es igual a 9 y x es igual a la raíz de 9. Ojo, que muchos decís que esto, la raíz de 9 es 3, pero no, es 3 y menos 3. ¿De acuerdo? Tiene dos soluciones, que nunca se os olvide esto. De tal manera que las soluciones que me faltaban son x igual a 3 y x igual a menos 3. ¿De acuerdo? Así de fácil y sencillo es hacer ecuaciones polinómicas de grado mayor que 2. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego!